A los adolescentes les encanta chamuchar. Al mismo tiempo, la generación Z se siente insegura, prefiriendo utilizar apps en lugar de hacerlo en vivo. Pensando en eso, Sprite, la marca que refresca la seda adolescente, decidió dar un refresco en la forma de la generación Z chamuchar. Sprite presenta la lata que chamucha. Creamos una nueva forma de decir piropos a su crush en una Sprite. ¿No sabes cómo llegar en la chica más linda de la fiesta? Lata que chamucha. ¿Quieres decirte quiero al amor de su vida, pero no tiene idea cómo hacerlo? Lata que chamucha. Funciona así. Encuentra el perfil de Sprite en Tinder y dalo match. Cuando esté en un bar o boliche participante, envía sus piropos para el Tinder de la marca. Nuestro tipo va a imprimir su mensaje en una lata de Sprite. Recoge la lata en el bar y regala a un crush, empezando una conversa de una forma divertida y refrescante. La lata que chamucha. Hashtag refresca su cabeza.